Ya se oye el chupar en los cielos y oirá a su amada Él está llamando Ya se oye el chupar en los cielos y oirá a su amada Él está llamando La iglesia dice Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor esperándote Estás una mía Ven, 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 ven Señor Ven, 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 ven Señor esperándote Está tu novia Ya se oye el chupar en los cielos y oirá a su amada Él está llamando Ya se oye el chupar en los cielos y oirá a su amada Él está llamando Ven, 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 ven Señor Ven, ven, ven Señor esperándote Está tu novia Ven, 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 ven Ven, ven, ven esperándote Está tu novia Esperándote Esperándote estamos Señor Esperándote estamos Señor Gracias a Dios Gracias a Dios Porque no vamos Muy pronto no vamos Amén Está tu novia Gloria a Dios Gracias a Dios Luan